Hoy, las cosas se saldrán de control. ¡Hacha la vida! Ahora sí quiero metir en tremendo reulú. ¿Cuánto me puedo dar por esa pulsera? Vamos a tener que detenerla, señoras. Dios mío. Aló, Adelaida, necesito su ayuda. ¡Hey! ¿Y a ti, Horacio? ¿Qué bicho te picó? ¡Ana! ¡Hey, hey, momentico, lárguese de mí! ¡Ana! ¿Qué es lo que le pasa y qué le pasa a su familia? ¡Ana, ¿dónde estás? ¡Que el pelado no me grave! ¡Que el pelado no me grave! ¡Que el pelado no me grave! ¡Papá! ¡Jujima! ¡Canzo duelo se vive por Ana de Nadie, a las 9 y 30, aquí en Telemetro!